Un perfume es un acorde, hay que tocar el piano de los olores y tiene que tener armonía. La gracia está en cómo poder combinar todo esto para crear un producto que sea cosméticamente eficaz, que sea bueno para la salud. Tiene que ser bueno emocionalmente y también espiritualmente. Esta es la gran diferencia de los productos de alquimia, que trabajan en todos estos niveles. Esta es nuestra magia. El secreto de la alquimia es poder transformar. En el fondo de ello hay una búsqueda de la luz, una búsqueda de la perfección. La energía femenina es la esperanza de la humanidad. Desde alquimia hemos potenciado los valores femeninos y los valores femeninos son la generosidad, la empatía, la bondad, la descentralización. Son valores inherentes a la energía femenina, que está en hombres y en mujeres. Y entonces estos valores en alquimia son el alma de la marca. Son valores en 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 el alma de la marca.